Muy buenos días, señores. Hay que ver lo crudo que está siendo este invierno. En Gran Bretaña no recordaban una ola de frío como esta en 30 años. Ha paralizado el país y ha tenido repercusiones también para nosotros, porque más de un centenar de vuelos con España han sido cancelados. Muchos han tenido que pasar el Día de Reyes en los aeropuertos, fíjense. Y prepárense, porque hoy esta ola de frío polar entra en la... Lo dicho, vuelve la nieve y el frío, las heladas nos van a acompañar hasta el próximo lunes. Y las más intensas se prevén en el interior. Tenemos ahí a Jesús en Burgos, desplegando todos sus efectivos. Ha dispuesto a 405 máquinas quitanieves y ha movilizado a mil 600 personas. Además de heladas, este frío polar nos está dejando, como les decía, nieve en cotas muy bajas de los Pirineos y también en la cordillera cantábrica. Adolfo, a tiempo para que no tengamos que sufrir grandes colapsos en nuestras carreteras. Nieva también en Galicia, donde se prevé que la ola de frío polar tiña de blanco cualquier punto por encima de los 200 metros. Esto prácticamente es nivel del mar. Pedro Rielo está en Santiago de Composiciones con todos nuestros compañeros y otros puntos más para contarles cómo va entrando esa ola de frío polar en nuestro país. El intenso frío nos va a acompañar hasta el próximo lunes. A partir de entonces vuelven las lluvias y ahora mismo mirando al cielo deben estar más que nadie los jerezanos, porque el río Guadalete ha recuperado por fin su nivel tras los decoramientos de la semana pasada. Bueno, digo, ¿qué ha pasado con la alarma de la gripe? ¿A que se ha quedado en nada?